En un movimiento inesperado, en domingo en la noche y en medio de un puente, una noticia llegó. Bob Iger regresaba para ser el mero mero de Disney, dándole una salida poco ceremoniosa a su sucesor, al cual él eligió personalmente. ¿Qué implicaciones trae este movimiento? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, el programa en el cual hacemos análisis de noticias. Si otros programas o en otros medios te dicen que, no sé, que tienes cáncer y te vas a morir, en este programa nosotros te decimos por qué tienes cáncer y te vamos a ofrecer una solución y una cura para que lo soluciones. Dios santo, qué mala intro, pero bueno. Sí, y efectivamente, si vieron en el póster, el cual, ¿a poco no me quedó bien bonito? Vamos a hablar de una de esas peleas que tal vez no fuimos muy testigos, pero que a final de cuentas trajo consecuencias un tanto impresionantes debido al tipo de movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió a final de cuentas? Pues bueno, como mencionaba, un movimiento inesperado. Se anuncia efectivamente la salida, o sea, despidieron al actual, bueno, ya no es actual, al anterior CEO, Bob Chapek. Bob El Cheque es como le dicen, Bob Paycheck, porque se enfocaba más en cuestiones financieras. Llegó Bob El Plus, que es como me encantó llamarle, porque pues es el que todo mundo alaba, ¿no? El Non Plus Ultra. Y este cambio, pues de repente había quienes decían desde hace meses, algunos me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar? Efectivamente he escuchado algunos rumores y es que hay una diferencia muy grande entre las cosas que se creen y es que yo creo que van a correr a Bob Chapek por los manejos y movimientos económicos. Este a decir, pues yo ya sé que efectivamente le van a dar cuello. Honestamente, quien les diga que sabía que esto iba a pasar les está mintiendo. Eran puras cosas. Es como decir, pues yo creo que mañana va a llover. No tienes tal vez mucha evidencia al respecto o nada de evidencia, pero bueno, son cuestiones muy distintas, ¿no? Efectivamente, porque también en domingo fue como inesperado. Y la cuestión es que previamente en junio le habían renovado el contrato Bob Chapek por otros tres años. Después de lo que pasó, llega el reporte financiero. Es un reporte financiero que no fue tan del agrado de los inversionistas, que vamos a ver qué tan malo fue en realidad más adelante. Y pues bueno, si los que dijeran es que yo les dije, se los les dije que lo iban a correr, pues si te la pasas repitiéndolo eso durante suficiente cantidad de años, se iba a cumplir inevitablemente. Recordemos que un reloj que no funciona, pues te da por lo menos dos veces al día la hora correcta, ¿no? Pero bueno, vemos que Bob Iger dejó de ser el CEO de Disney en febrero del 2020. Y eso es muy interesante. Vamos a revisar la cronología. A muchos les sorprendió este anuncio, pero eso no significaba que él iba a dejar la compañía, sino que él iba a estar como presidente de la mesa directiva y desde ahí iba a estar apoyando con las decisiones creativas. Él se quería enfocar con eso durante su mandato. Algo que ocurrió es que él le daba mucho control a las áreas creativas dentro de Disney. Es por lo que muchos lo querían, por lo que muchos lo quieren y por lo que muchos están felices de que ese vaya a ser su regreso. Y cuando anunció que se iba y dijo, pues sabes que ya no soy el CEO, pero sigo en la mesa directiva. Y él siempre estuvo hablando súper bien de quién iba a ser su sucesor. En este caso, Bobby Elcheques, ¿no? Y la cuestión es que él decía, no, es que yo honestamente no veo a ninguna otra persona que sea mejor que él como para sucederme dentro de esta empresa. Pero después, poco a poco, y esta es una nota que es de inicios de este año, de marzo, pues veíamos como que ya había algunas cuantas fricciones entre ellos, ¿no? Ya como que casi no se hablaban y ¿qué pasó? Pues ya no son tan queridos. Pero recordemos que Bob Chapek estuvo criticando públicamente también, perdón, Bob Chapek fue criticado públicamente por Bob Iger. Entonces ahí como que, oye, ya no me saludas tan bien como antes. Pues cabrón, estás hablando mal de mí en los medios. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Estás cuestionando mis decisiones? A pesar de que tú eres parte de la mesa directiva que apoya las decisiones que yo he estado haciendo, ¿no? Entonces es interesante cómo se iban cambiando precisamente esto. Y cabe destacar que Chapek, que estaba más a cargo de cuestiones operativas, el manejo de los parques es donde tenía su mayor conocimiento. Él era el favorito para que sucediera Bob Iger. O sea, no había nadie que dijera que él no fuera la persona más capacitada. Y ojo, porque es muy interesante. Una de las primeras decisiones que tú debes de tomar cuando eres el CEO de una compañía, yo he sido CEO de Churros y Palomitas, ustedes lo saben, es que desde el día uno tienes que empezar a pensar en tu sucesor y cómo va a llevar a cargo, va a tener el cargo y cómo va a llevar a cabo las decisiones que debe de tomar en estos puestos. Entonces, ¿por qué? Porque se debe de tardar mucho, uno se tarda mucho precisamente en encaminar una empresa y sobre todo quieres que continúe con una buena ruta, ¿no? Si es una mala ruta, pues desde luego que nadie quiere que continúe. Y bueno, el punto es de que se ceden los cargos y empezaron a pasar varios detalles, que eso es como que lo triste, lo inesperado, no sé cómo catalogarlo. Y no sé si se acuerdan, Bob Chapek toma el cargo en marzo del 2020. Bob Iger se va, así con la estrellita de, oh, el gran triunfador, miren qué bien, dejé todo, yo compré tres compañías muy redituables, Lucas Films, Pixar desde luego y también Marvel. Y miren, nada más, con esto hemos hecho los mega millones. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Se iba con la frente en alto y siendo una de las personas bien exitosas. Ese sale en febrero. Y no sé si se acuerdan qué pasó en marzo del 2020. Pero nos cayó una pandemia, no sé si escucharon acerca de eso. Y la cuestión es que al momento de que llegue este evento se cierran los parques de diversiones de Disney, después se cierran las salas de cine y prácticamente los ingresos, pues, papá, ¿dónde van a llegar? Pues bueno, por eso se impulsó tanto. Algo que ya había encaminado Bob Iger, que es la plataforma de Disney Plus. Recordemos que ahí hemos tenido en varios estudios distintas estrategias. El ganón a largo plazo fue Sony, ya que no estableció una plataforma, no vendió su contenido de manera exclusiva. Se vendió al mejor postor. Y bueno, también Sony recordemos que le fue bien porque ellos no únicamente se dedican al negocio de creación de contenido. En Japón, por ejemplo, son más conocidos por vender seguros de vida y seguros médicos. Entonces, y venden electrónicos, que seguramente saben. Pero bueno, el punto es que por eso se le dio ese tipo de impulso. Y la cuestión es que precisamente con la pandemia se cierra eso. Y además hay otro detalle. Cuando sale Bob, este Bob el Plus, Bob Iger, él le deja una mega deuda de 50 mil millones de dólares a su sucesor. ¿Por qué? Porque compró Fox. Entonces, este, ¿por qué? Porque tenemos que tener contenido para nuestra plataforma, bla, 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 bla. Y se va con, como les menciono, sin nada de problemas, este ir con toda la gloria. Cabe destacar también que Chapek no es una persona así que hizo puros aciertos. O sea, yo creo que tuvo un desempeño bastante decente. Ahorita lo vamos a ver con los números. Pero la cuestión es que tuvo varios errores muy públicos que no supo manejar. ¿Por qué no tiene el carisma, la personalidad que tiene tal vez Iger? Y la gente no lo quiere tanto. Y tengo una teoría al respecto que les voy a platicar más adelante. Pero entre esas peleas públicas estuvo acerca de los sueldos, concretamente de Scarlett Johansson, los ingresos que iba a tener cuando su película, pues sabes que no va a estar tanto en salas de cine, sino que más bien por plataformas o debido por pandemia, que eso es comprensible. Pues Scarlett decía, pues me iban a dar un mejor porcentaje de ingresos en taquilla, pero por pandemia, pues resulta que no en todos lados está. Entonces, pues yo esperaba que me iba a llevar 40 millones de dólares o 60 yen y me acuerdo. Y pues me estoy llevando mucho menos. Y fue, oye, pero te pagamos lo que te corresponde, ¿no? O sea, los ingresos de taquilla es algo que no se puede predecir. Pero la cuestión es que como se peleó públicamente y quién se puede pelear con Scar, yo. Bueno, tal vez Adam Driver, pues honestamente, pues no, o sea, ahí tenemos varios problemas. Además de eso, pasó otra cuestión de que cierto gobernador ultraconservador, el próximo probable candidato a la presidencia de Estados Unidos por parte de los republicanos, pues resulta que este cuate pasó una legislación en Florida, el famoso Don't Say Gay Bill, que básicamente era de que en las escuelas no se hable de formación de educación sexual, porque eso solo lo deben de pasar, de decir los papás, los papás, los padres. Perdón, me atrabé un poco. Y pues este se esperaba que Disney tomara alguna postura más concreta. Disney, curiosamente, en las manos de Chapek tomó algo que yo creo que era pertinente. No me meto en estas broncas. De hecho, él corriendo el chengarro de los parques, pues dijo sabes que yo no me meto en estas cuestiones. Son cuestiones de política. Yo estoy coordinando un negocio, pero muchos empleados se enojaron, se enojaron precisamente porque no hubo una postura concreta en contra de esto. Se armó el megalboroto y a final de cuentas, pues ya al final tomaron una decisión y pasó lo que se temía que fuera a pasar. Así te pones en contra y criticas en el estado de Florida este manejo de esta legislación. Yo, gobernador, empiezo a mover algunas cuestiones y tú tienes demasiados privilegios en tu compañía. Sabes que te los vamos a quitar. Ah, tú tenías planteamiento de autogestión en las partes en las cuales están alrededor de donde tienes tu parque. Pues no, vamos a meter mano a nosotros. Cabe destacar que sí suena muy dictatorial que Disney tuviera prácticamente el gobierno dentro de los terrenos en los cuales tiene el parque. Pero gracias a ellos es que funcionaban cuestiones que van desde la distribución de recursos como la electricidad, el agua y el transporte público. Cosas que en manos del estado, la ciber de la fregada y recolección de basura. Entonces, híjole mano, pues ahí se los echó en contra por algo que honestamente ni se debía de meter. Pero la gente quería que tuvieran una postura muy pública. También hay quienes dicen que es que Chapeca es culpable de la proliferación de los contenidos liberales. Y los viejitos amargados que siempre dicen que todo es woke, Dios santo. Pero honestamente como que las fechas no les cuadran. Y cuando dicen es que go woke y go broke, no entienden como que de entrada no entienden el mundo. Este siguen quejándose y gritándose, gritándole a la nube en el cielo y como que no les cuadran mucho las fechas desde cuando Disney se estuvo haciendo muy woke, no? Pero bueno, y también tenemos a muchas personas que son parte de un subculto, los Disney adults, los adultos de Disney que, híjole mano, si es un poco de miedo, parece más una secta y es persona que está súper personas que están súper idiotiza, perdón, súper fans de esta empresa de Disney. Lo visitan religiosamente, o sea, ni ni un este ni una persona que va a visitar la Meca una vez en su vida. Ellos van todos los años y quieren vivir en un reino de fantasía seguro en donde no haya problemas y no haya cambio, no? Qué tan buena, qué tan mala fue la administración de Aiger? Y si nos ponemos a revisar los valores de las acciones, que es como usualmente se llega a catalogar esto, pues de hecho no le fue mal durante su mandato alcanzó la cotización más alta en la historia de la compañía y por ejemplo en pesos mexicanos estuvo alrededor de los cuatro mil pesos las acciones y por ejemplo Bob Aiger antes de que se fuera, que es por acá, fue este, se fue en marzo, va a estar por aquí más o menos, pues el punto en el cual estaba las acciones llegaron a estar en dos mil novecientos pesos. Entonces, pues honestamente sí logró llegar a los puntos más altos. Luego tenemos otras caídas, pero como sabemos, muchas empresas han tenido caídas en este año en particular. Eso es este también normal y bueno, actualmente está alrededor de mil ochocientos pesos. Subió ligeramente con el anuncio de que iba a haber un cambio de liderazgo. En este caso, las acciones de Disney. Entonces ahorita tal vez podría ser un momento bueno para comprar. Recuerden que yo no había doy avisos financieros. Este no me hagan caso en esa cuestión, pero ahorita está en un punto bajo y veremos si en realidad puede hacer este el buen Bob, el plus Aiger que suban las acciones y que los ingresos se recuperen para que esté en la época de oro en la cual estuvo la empresa bajo su mandato. Nuevamente, honestamente no. Él salió por este periodo de acá. El punto más alto en el cual llegó a tener las acciones estuvieron, como mencionaba, ciento cuarenta y cinco dólares. Este alrededor de doscientos noventa dólares y fue Chapek. El cheque es el que lo llevó a sus puntos de mayor gloria a esta empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Y mira, es que hubo cuatro reportes trimestrales seguidos en los cuales tuvimos malos desempeños y eso hizo que la mesa directiva dijera, pues oye, qué jodido estuvo eso. Pero lo mismo pasó con Bob Aiger y en dos etapas de su administración. Entonces, honestamente, se me hace muy injusto que se le esté catalogando de esa manera. Y recordemos que también Bob Aiger va a regresar a un Disney muy distinto al que él dejó y el que él ayudó a que creciera. De entrada va a tener que empezar a confrontar muchas de las consecuencias de las acciones y decisiones que él tomó y él básicamente hace claro. Yo tomo las decisiones y las consecuencias fue Chapek el que las tuvo que confrontar. Entonces hay que dejar mucho en claro. Muchos de los problemas que se están confrontando vienen precisamente por las decisiones de Aiger que él cuando les dijo a los accionistas no es que Disney Plus va a estar perdiendo dinero durante cinco años. Bravo, no importa, pero que haya un montón de suscriptores. Y de repente, pues se confirma lo que se estableció desde el principio. No, no es que necesitamos que haya dinero, pero eso viene precisamente porque en Wall Street de repente ya no les fascinó el número de que queremos suscriptores. Y eso viene con la primera caída de Netflix y resultó que ya mágicamente ahora queremos más ingresos y no suscriptores, porque así es como se deben de medir las cosas. Qué genios nuestros amigos de Wall Street, no? Entonces eso viene precisamente parte de las consecuencias que tiene que confrontar y de las diferencias que vienen concretamente para Aiger, no? Unos últimos datos nada más para el final. Vamos a ver precisamente cuánto le van a ofrecer a Aiger para que regrese y básicamente va a ganar un millón de dólares al año como su salario base. Más compensaciones y bonos. Honestamente suena como que muy, muy pinche, muy, muy pobre, pero si los vamos acumulando, pues básicamente va a llegar a los 27 millones de dólares al año. Nada despreciables. Estamos hablando de dos milloncitos aproximadamente al mes, pero eso depende precisamente de los bonos por productividad y llegar a tiempo. Ya saben cómo nos las gastamos. Ah, no, eso es en Estados Unidos, no es en México. Honestamente, eso parece muy bueno, pero recordemos que él cuando dejó el puesto, le dieron su paquete de liquidación, fueron de 46 millones de dólares. Y ojo, porque seguía colaborando con Disney y en mayor o menor medida, no? Curiosamente, Chape con su salida va a recibir su paracaídas de oro, que ya son muy raros, ya son muy pocos los estudios y empresas y a muy pocas a las personas a las que se les dan, pues le dan un finiquito de 20 millones de dólares. Esas cantidades suenan súper bien. Wow, señor Disney, qué generoso es usted. Pero de repente, si nos podemos considerar, no sé si se acuerdan de mi compadre, de Jason Kyler. Pues básicamente por un año de trabajo recibió 52 millones de dólares. Su sueldo era como de 1.26 millones de dólares al año, más todas las compensaciones, así se las gastan. Y por un año de trabajo se llevó prácticamente un millón de dólares a la semana. Le fue súper bien. Pero si nos podamos poner a chismear acerca de esas cantidades y cuánto le tocaban a otras personas, saben que tenemos al tío Sass. Este Sass la va actualmente en Warner Media. Bueno, ya no es Warner Media, ya es Warner Boss Discovery. Cuando él dejó Discovery, bueno, y actualmente que es el dueño, ¿saben cuánto ganó? ¿Cuánto fue su último cheque a cargo de Discovery, que fue en el 2021? Híjole, mano, tú recibí una compensación de 246.6 millones de dólares. 246.6 millones de dólares. Otra vez para que nos quede grabado 246.6 millones de dólares. Entonces, pues honestamente lo que le están dando al tío, lo que le dieron al tío Cheques y lo que le van a dar al tío Iger, el tío Plus, honestamente no es tanto. La cuestión es que, y por lo que quiero grabar este programa, que no quiero que se extienda tanto, es que honestamente se me hace muy triste tener una percepción generalizada de que Disney va a volver a su nueva gloria, va a volver a las viejas glorias en esta nueva etapa, sobre todo porque el nuevo líder es idéntico al viejo, de hecho es la misma persona, o sea, regresa. Y la cuestión es que la gloriosa etapa de Marvel no va a regresar. O sea, después de Endgame ya terminó un capítulo, la etapa 4 que muchos le inventan de que es la etapa del multiverso bullshit, muchos le inventan que es la etapa de la sucesión porque estamos viendo las nuevas generaciones. Hay quienes dicen que es la etapa de la tristeza y de las consecuencias de todo lo que pasó de la massacration. Dejen de buscarle seis pies al gato. Es más, díganme de qué se trató la segunda etapa de la segunda fase de Marvel. Ah, es que tenemos otra generación de héroes. Eso lo puedes establecer en cualquier etapa. O sea, tampoco le digan que es un plan mega brillante, no sugerir 20 dimensiones. También, afortunadamente, la etapa más desigual de Star Wars no va a regresar. O sea, no vamos a tener una trilogía que cada película contradecía a la anterior. Y la marca de Pixar, el daño que se le hizo con el hecho de que se mandaran las películas únicamente streaming, eso sí va a estar muy difícil de evaluar, sobre todo en un tiempo en el cual la mayoría de las personas sigue prefiriendo estar en casa y viendo los contenidos como público cautivo, en vez de ir a las salas de cine, aunque le puedan ofrecer una mejor experiencia. Eiger tiene la ventaja de que cuenta con un gran carisma y la aceptación de la mayoría de las personas, de los accionistas. Tiene buenos contactos, sabe manejarlos y la mayoría de la gente lo quiere. Y eso es algo que, por ejemplo, Chapek nunca tuvo. Chapek, y es ahí donde les digo mi teoría, de que está en la misma categoría de Jeff Bezos, que muchos los critican y únicamente porque están pelones. O sea, los ven como Lex Luthor, los ven como villanos de serie, de caricatura, de cómic. Y honestamente han tenido mejores desempeños de otras personas que son más populares, como Elon Musk o en este caso Bob Iger. Pero pues la cuestión es que al parecer sí, el manejo del cabello ayuda para que tengas una mejor o peor percepción por parte de la gente sobre lo que vas a estar haciendo. Y pues bueno, vamos a ver qué tal funciona en este caso el desempeño por parte de el nuevo jefe, que es el viejo jefe. Pero bueno, quería dejar eso y te quería tener el pretexto para dejar de usarme yo con mi linda cara en las portadas y mandarles una cuestión variedita. Díganme si les gustó o no les gustó. Déjenme en los comentarios en el video de YouTube, en el Patreon, en Twitch. Desde luego estamos en podcast y recuerden que si encontraron algo de valor en esto pueden tener acceso a todo el megadocumento, el ensayo con todas las fuentes de información que fueron aproximadamente 32 fuentes de información, por lo menos para darles algo que no es únicamente opinión. Está bien investigado, bien catalogado con toda la información. Eso lo encuentran en donde nos pueden dejar ustedes su apoyo en www.patreon.com de Gonalchurros y Palomitas. Soy Dan Campos. Gracias por acompañarme y nos estaremos escuchando en el siguiente programa.